Hola a todos y bienvenidos al home live streaming de hoy. Hoy les vamos a mostrar una maravillosa propiedad de 181 metros cuadrados en el barrio de Champla derecho, pero antes de empezar me gustaría recordarles que si tienen cualquier duda pueden utilizar nuestro chat en vivo y nosotros estaremos respondiendo a todas sus dudas en tiempo real. Voy a comprobar si todo el mundo está listo para empezar. Perfecto, parece ser que sí. Así que antes de todo me gustaría destacar algunas de las propiedades principales sobre este inmueble y luego vamos a irles comentando con más detalle cada una de las distintas estancias para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución del espacio. Primero de todo hablar sobre su ubicación. Estamos en una ubicación privilegiada justo al lado de Paseo San Juan con una zona ideal que nos lleva hasta el parque. Estamos muy cerca también de Arco de Triunfo y tenemos muchísimos servicios a nuestro alcance, ya sean bares, tiendas, restaurantes, opciones de ocio y también muy buena conexión con transporte público. Además este apartamento se encuentra en una finca del 1902. Es una finca de época modernista con muchísimos elementos originales que le dan un toque bastante especial a la propiedad y les vamos a ir mostrando con más detalle en cuando empecemos el home livestream. Nos encontramos en una primera planta que es una segunda planta real ya que el edificio cuenta con principal por lo cual tenemos muchísima luz. Además el apartamento tiene un aspecto dual que entenderán en un segundito ya que es un piso pasante con doble orientación. Una da calle y la otra un patio interior de manzana y tenemos dos zonas de día que podemos separar. Luego les vamos a mostrar para que lo entiendan mejor pero en total son 181 metros cuadrados que se componen de tres dormitorios, dos de ellos suite y tres baños, uno de ellos independiente y los otros en suite. Una cocina totalmente equipada y como les mostraremos dos zonas distintas de día. Vamos a empezar y primero de todo me gustaría mostrarles esta zona de aquí que es una zona de salón, comedor, sala de estar para disfrutar con amigos y familia. Como pueden ver los techos son altos, tenemos molduras originales en los techos. Como les decía este piso tiene muchísima personalidad ya que se han mantenido todos los elementos de época y se han combinado a la perfección con el toque más moderno e industrial que se le ha dado durante la reforma. Como pueden ver tenemos los conductos del aire acondicionado y la calefacción a la vista lo cual le da un toque bastante distinto. Tenemos también los mosaicos, son los mosaicos originales, se han preservado durante la reforma y se han combinado muy bien con la madera natural que los enmarca y parece ser el efecto óptico es como si fueran una alfombra. Como pueden ver tenemos también estanterías hechas a medida con retroiluminación LED y el trabajo de iluminación es impecable. Como pueden ver tenemos es de día y ya se aprecia, imaginen de noche el efecto que puede tener. En esta zona de aquí tenemos una zona de ocio con un pequeño futbolín y la zona del televisor y el sofá pero obviamente se pueden hacer cambios para adaptar el espacio mucho mejor a su estilo de vida y sus necesidades. Como les decía en total hay tres dormitorios, dos de ellos son suite y hay un tercer espacio que les vamos a mostrar ahora que es un espacio multifunciones. Actualmente está así y lo podemos utilizar como una extensión de la zona de día pero también podemos cerrar las cortinas y generar un dormitorio adicional ya que este armario de aquí tiene una cama extraíble, podemos extraer una cama doble, cerrar esta cortina y disponer de un dormitorio adicional. Además este dormitorio no es un dormitorio cualquiera, tiene una zona superior en la cual podríamos tener dos invitados más así que es un espacio perfecto para que se queden a dormir amigos o familia. Esta zona de aquí es una de las puertas que da acceso al baño, podemos acceder a través de esta puerta y también a través de esta de aquí. Vamos a mostrarles el baño. En total hay tres, este es el único independiente. Se pone de ducha, sanitario y pica. Ahora vamos a mostrarles el segundo dormitorio que como les decía es una suite. Como pueden ver estas carpinterías originales se rehabilitaron y se utilizaron como cabecero lo cual es bastante original. Tenemos los techos con volta catalana, también se han preservado durante la reforma y se han recuperado en algunos casos las paredes del ladrillo vista. Además de los, como les decía antes, también tenemos los los suelos hidráulicos. Y si pasamos por aquí tenemos un maravilloso baño en suite que dispone de ducha, sanitario y una pica preciosa. Como les decía el estilo es bastante industrial y se mezcla a la perfección con los toques de época, los toques clásicos. Si continuamos por aquí, lo siguiente que encontramos es la zona de lavandería. Esta zona es ideal como zona de aguas para tener la lavadora, la secadora y todos los productos de limpieza. Esta zona de aquí es la zona del recibidor que como pueden ver da paso directo a la cocina. La cocina es de concepto abierto, tiene un diseño muy funcional ya que tiene una gran isla central en la cual podemos organizar cenas, reuniones y poder interactuar con nuestros invitados. Y a la vez la forma de él nos permite tener todos los electrodomésticos dispuestos de manera muy funcional. Tenemos una pica extra grande, muchísimo espacio de almacenaje en distintos cajones y armarios hechos a medida. La cocina es de la marca SMEC y es una cocina de gas y tenemos una campana extractora en la parte superior. Tenemos también como pueden ver este huerto vertical que le da mucho color a las cristaleras que dan a un patio interior y por este lado de aquí se encuentran el microondas y el horno, tenemos el frigorífico y el congelador y una zona ideal para tener todos nuestros vinos organizados. Toda esta zona de aquí es una zona con espacio de almacenaje extra y como pueden ver hay taburetes en todo alrededor de la isla porque es una isla vacía por lo cual caben muchas personas pero como les comentaba antes hay un aspecto dual en esta propiedad y es que tenemos una zona de día en el lado derecho y otra zona de día en el lado izquierdo. Perfectamente podríamos utilizar esta zona como zona de comedor y poner una mesa aquí como comedor formal pero los antiguos propietarios decidieron hacer esta zona aquí como zona de chill out que conecta con la master suite. De hecho hay una puerta que nos permite separar la grand master suite del resto del espacio de las zonas de día. Entonces obviamente el espacio es muy versátil podemos hacer muchas cosas con él. Esta zona de aquí tiene espacio de almacenaje extra se había ideado para tener esta zona como comedor pero finalmente no se hizo así y esta es otra sala de estar con televisor y me gustaría que prestaran atención a los techos artesanados porque son un espectáculo se han mantenido se han preservado y se ha hecho un trabajo de restauración en la pintura y además tenemos pues los grandes ventanales tan típicos de estas propiedades aquí en la champla que nos permiten que entre muchísima luz natural. Nos dan acceso a un pequeño balconcito con vistas a un tranquilo patio interior de isla y tenemos dos accesos para la suite. Este es uno de ellos. La grand suite tiene muchísimo espacio como pueden ver la cama es una cama de tamaño doble de un metro cincuenta y a pesar de ello tenemos mucho espacio al lado y al lado de la cama. Además los techos una vez más son artesanados se ha hecho un trabajo de rehabilitación espectacular y también tenemos los grandes ventanales. Es un dormitorio exterior y como les decía al ser suite tiene su propio baño en suite. Tenemos por este lado la pica, el sanitario y una ducha de muy buen tamaño. Esto completaría todas las zonas de la propiedad. Ahora me gustaría regresar al punto de partida para hacer un pequeño recopilatorio de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del Home Life Sim así como revelarles ese precio de venta. Así que síganme. Como les comentaba nos encontramos en una primera planta de un apartamento que se encuentra ubicado en una finca clásica del 1902 equipada con ascensor. El piso ha sido totalmente rehabilitado y dispone de 180 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios y tres baños además de una cocina totalmente equipada y muchísimos elementos originales que se han preservado durante la reforma. Como les decía una ubicación privilegiada estamos a tan solo dos pasos de Paseo de San Juan muy cerquita del Parque de la Ciutadella y también de Arco de Triunfo con muy buena conexión con transporte público y todo tipo de servicios a nuestro alcance. Así que es una oportunidad única no deberían perderla si es que están buscando una primera o segunda residencia. Así que si tienen cualquier duda llegados a este punto les animo a que nos manden un correo electrónico a infolc.lucasfox.com o si desean ver otras propiedades que visiten nuestra página web www.lucasfox.com Ahora sí es el momento de revelar el precio de venta que es de 1.178.000 euros. Es muy buena oportunidad teniendo en cuenta el tamaño de la propiedad y la gran reforma que se ha hecho con materiales de alta calidad. Así que si llegados a este punto como les comentaba necesitan ayuda o quieren ponerse en contacto con nosotros estaremos encantados de poder verlo. Ha sido un placer mostrarles esta propiedad durante el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día.